¿Cuánto cuesta tu outfit? Versión anáhuac. Hola, ¿cuánto te costó tu outfit? Las gotas, las compras encendradas me costaron $7,000. Los jeans de Levi's me costaron $3,200. El suelter de Cezara me costó $1,999. El top es de Alicia, me costó $25 dólares. Y los aretes en abril, $240 dólares. Gracias. Esta semana, como se pueden dar cuenta, se viralizó un TikTok de un brother que está estudiando en la anáhuac y sale a preguntarle a los estudiantes cuánto cuesta su outfit. Y ahí para la gente que sea de otras partes o no sepa qué es la universidad anáhuac, pues digamos que es una universidad como para riquillos, ¿no? Ya saben que la colegiatura cuesta tantos miles de pesos y suele estar muy caro estudiar ahí. Y en este video se muestran outfits muy, muy caros, pero también muy coleros. Vamos a verlo punto por punto. En primera tenemos este outfit que tiene un costo de $16,299 pesos mexicanos que son alrededor de $800 dólares. No mames. $16,299 pesos para parecer que no te has bañado en días. También, gente, ustedes ayúdense. Yo entiendo que tienen todo ese dinero como, pues, para desperdiciarlo a lo güey, pero en ese outfit no se nota esos $16,000 pesos. Disculpen. La verdad no soy un experto de la moda. Realmente no sé gran cosa, pero de algo estoy seguro y es que esas botas de vaquero no van muy bien con ese suéter. Así que, bueno, amigos, lo primero que vamos entendiendo de este video es que el dinero puede comprar mucha ropa, pero no puede comprar el estilo ni el buen gusto. Y, banda, quería preguntarles a ustedes si les gustaría ganar dinero en sus tiempos libres. Porque, pues, obviamente a mí también. Y por eso, antes de continuar con este video, quiero platicarles de JumpTax. JumpTax es una aplicación con la cual puedes ganar dinero de forma fácil. Ya saben, para que puedas invitarle un pollo rostizado a tu novia, para que le ayudes a tu mamá a pagar el internet. Y puedes hacerlo jugando algunos videojuegos, contestando algunas encuestas o tan solo viendo anuncios. Y esto, obviamente, puedes hacerlo en tus ratos libres. Lo mejor de todo es que no necesitas una cantidad mínima para poder retirar tu dinero. Y ese dinero te lo pagan con la criptomoneda de la aplicación. Y si no entiendes nada de criptomonedas, JumpTax se encargará de guiarte para que entiendas absolutamente todo. Y banda, si descargan la aplicación con el enlace que estará en la descripción de este video, JumpTax te va a regalar tus primeros 7 dólares. Sí, así de fácil. Solo dándole click al enlace que está en la descripción de este video, ya con eso le puedes disparar ese pollo rostizado a tu novia. Ya saben. Y pues, muchas gracias a mis amigos de JumpTax por patrocinar este gran video. Continuemos con los riquillos con asfits locos de la Nahuac. Abuelita, soy tu nieto y ya llegué. Abuelita, soy tu nieto y ya llegué. Un outfit de $20,300 pesos. O sea, este bro trae $1,000 dólares encima. Y discúlpenme, vatos, morras, discúlpenme. No es con el afán de ofender, no. Pero creo que definitivamente se ve mejor alguien que se ha contagiado de viruela del mono que con todo esto puesto. Se ve horrible, güey. Empezando desde que sus zapatos es la mitad del precio del outfit. $500 dólares. Wow. No sé si sea por la calidad del video, por cómo esté grabado. No se ve en alta resolución. Pero en esos zapatos no se ven los $500 dólares. Me parecen unos de esos zapatos que te agarras en oferta en el Suburbia. Nada más que aquí a este brother le costaron $10,000 pesos. Pobre de mi bro. Y pues el pantalón no está mal. Sinceramente siento que es lo menos feo de su outfit. Que la verdad a mí no me gusta como para ponérmelo. La verdad es que no. Pero no está mal el pantalón, ¿saben? La camisa pues no creo que esté mal. Sinceramente no es de mi agrado. No me gustan ese tipo de camisas como de rayas tan raras. Yo nunca me las pondría, sinceramente. Pero definitivamente lo que sobra en este outfit es el chaleco y ese cinturón off-white. Porque sí, bro. Vean ese outfit y se ve bien forzado ese cinturón off-white. Ya ven que los riquillos, ¿no? Con muy mal gusto les encanta lo off-white. Tan solo ese cinturón amarillo off-white le costó $250 dólares, $5,000 pesos. Bro, con esos $5,000 pesos te alcanzaba para invitarle un pollo rostizado y una coquita a 100 vagabundos. Pero no, preferiste gastarlo en un cinturón off-white. Está muy mal el cinturón. No es que esté feo, pero yo no siento que ahí estén reflejados los $250 dólares. No sé, el cinturón para lo que cuesta me parece una pasadez de pilín, ¿saben? Pero en sí, en todo el outfit, lo que sobra aquí es el chaleco. Que no sé qué opinar de ese chaleco igual. Sí está muy feo. Y pues, el chaleco y el cinturón están de más. No sé por qué, pero ese tipo me recuerda a la hermanastra fea de Shrek. Y con todo el afán de ofender, la hermanastra más fea de Shrek sí tenía estilo. Ya se los dije, yo no soy un experto en modas, no. Pero yo sé que ustedes van a estar de acuerdo conmigo de que parece que este bro en su salón de clases pusieron la temática de El día loco, hoy vénganse vestidos con lo más culero que encuentren en su closet, brothers. ¿Cuándo cuesta tu outfit? Pues, uno, mis estudios me gustaron. Me gustaron un minuto, creo. El pan que compré, no me acuerdo en dónde, me costó como $50 dólares. Cada suda de BKensu me costó $600 dólares. Igual tengo la playera. Este, me costó creo $150 dólares. Pulisar Cartier. Y el reloxito de Mauriz la Cá. Muchas gracias. Ay, qué hermano. Bueno, este brother con ese outfit, pues no se ve ni bien ni mal. Siento que está muy meh. Lo único que hace que este outfit se vea bien es que el tipo del anterior outfit se vea re mal. O sea, la verdad, es un gran plus que este outfit lo hayan enseñado después del otro. Porque ya no sientes que este se ve mal. Pero está muy sencillo. Siento que está muy, no sé, está muy X para $43,000 pesos. ¿$43,000 pesos, bro? Está muy meh. $2,150 dólares trae en su ropa. Wow. $2,150 dólares para verte muy meh. Como dicen los castrocitos de internet. Con eso te armabas una PC Gamer, bro. Miren, todas estas marcas de lujo que cuestan mucho dinero. Lo que venden es como esa ilusión de exclusividad. Que tú al comprar esta ropa cara estás pagando exclusividad. Estás pagando los diseños únicos que se supone que la demás gente no trae. Y según ese es como el concepto. Nada más como que trae ropa exclusiva que no trae cualquiera. Y no es que se vea ni bien ni mal. Pero esa ropa, yo lo veo y no se ve nada exclusivo, güey. Viendo la sudadera, parecer esas sudaderas todas mal hechas que te venden afuera de los balnearios. ¿Cuál cuesta tu adopción? Este es como $100 pesos en un balneario. Este, la camisa, $200 también en un balneario. La balneario, no me acuerdo, este sí como $500 pesos y las otras se las robé a mi hermano. Muchas gracias. Bro, literalmente este bro con $800 pesos armó un mejor outfit que bueno, todos los que ya vimos en este video. Porque seamos sinceros, o sea, este bro se gastó $800 pesos y se ve bien, se ve fresco. Lo mismo, no es ropa que yo me pondría, pero no se ve mal. Y todos los demás con outfits arriba de $15,000 pesos. Tan solo la que parece que no se baña, el que parece la hermanastra fea de Shrek. Y el que se viste con ropa que venden en los balnearios. Pero esta persona con esos $800 pesos armó un outfit muy chido. No se ve forzado el pedo, no es como que se vea mejor tan solo porque pagó muchísimo menos dinero. Y lo más irónico es que los que más gastaron dinero en su outfit, pues es gente que no, la verdad no se ve con estilo, ¿no? No se ve acá, ya saben, acá chido. Por ejemplo, tan solo el que parece la hermana extra fea que sale en Shrek. Su outfit por la parte del chaleco y el cinturón. No se ve nada cómodo. Se ve súper forzado porque literalmente el tipo no encontró una forma de enseñarle a todos que tiene un cinturón odd white de $250 dólares, ¿verdad? Entonces aquí se ve mejor la persona con el outfit $800 pesos. Que bueno, aquí ya nos dimos cuenta quién es el becado, ¿eh? Los White Seekants son increíbles. Sinceramente me la paso muy bien pues viendo videos de White Seekants. Son muy divertidos, de hecho creo que los White Seekants con humor involuntario dan más risa que todos los TikToks de Paco de Miguel. ¿Cuándo te costó tu outfit? Una gorra Green Bros, $50 dólares. Una hoodie of white, $600 dólares. Unos pants de Walmart, $3 dólares. Y su alita roja, $500 dólares. Muchas gracias. Gracias. Bro, no. Esas gorras de animales son horribles. Afortunadamente este tipo no trae la gorra de un gallo. Porque bueno, todas esas gorras de alguna u otra manera me recuerda a todos los alucines de TikTok con mal gusto. Pero sinceramente su outfit no se ve tan miable. La sudadera está pues, ok. No creo que esté fea. No creo que sea la mejor sudadera del mundo. O sea, definitivamente no pagaría yo $12,000 pesos por esa sudadera. ¿Por qué? Pues en primera no los tengo. Ah, lo más caro de su outfit son los zapatos, los famosísimos suela roja, ¿no? Que son algo como lubutín o algo así. Recuerdo que se llamaba la marca, ¿no? Ay, corríganme si estoy mal. Y esos a mí me parecen bien feos. Pero feos, güey. Y no es por mal pero, pero están muy feos esos zapatos. Los más decentes que encontré fueron estos zapatos igual lubutín. Y siendo los más decentes solo porque son de color negro. Pero realmente igual se ven horribles. Aquí solo te cuesta $30,000 pesos demostrar que tienes muy mal gusto para zapatos. No sé por qué, pero siento que este tipo de zapatos los usan los de grupo firme. Están bien feos. Bien caros pero bien feos. Banda, yo tengo una propuesta nueva, ¿eh? Si quieren presumir que tienen dinero, no compren zapatos feos. Si quieren presumir que tienen dinero, en la descripción va a estar mi cuenta de Paypal. Y ahí pueden hacer un depósito de alrededor de $30,000 pesos también, sin problemas. Y en un siguiente video voy a enseñarles. Miren, este es mi Paypal y este brome donó $30,000 pesos. Si tiene mucho dinero, totalmente demostrado y confirmado. Muchas gracias. Y les conviene, bueno, porque yo ya tengo bastante audiencia, ¿no? Pero lo que no tengo es dinero, entonces es un ganar-ganar, ¿no? Ahí me depositan una cantidad considerable. Miren, Juan López me depositó $30,000 pesos. Si tiene mucho dinero, Juan López. Muchas gracias, Juan López. Si quieren presumir que tienen dinero, también pueden comprarme un pinche terreno en Toluca. Mira, manda, Juan López me acaba de comprar un terreno en Toluca y un pollo rostizado. ¡Guau! Juan López, eres un tremendo crack. Definitivamente tiene mucho dinero, Juan López. Hola, ¿cuánto te costó tu asiento? $10 pesos de la vaca, $10 pesos de la vaca, $150 pesos y, bueno, regalas. Muchas gracias. ¡Ja! Tenemos otra década, papus. Bueno, ya, ya, ya. Dejando a un lado los chistes clasistas. ¡Qué chido! O sea, con $170 pesos se armó un outfit completo y se ve bien. Se ve ok. Se ve muy decente. De hecho, se ve mucho mejor que la mayoría de todos que están saliendo en este video con sus outfits súper caros, súper exclusivos. ¡Guau! Esto todo al fin. Eh, pues los tenis son los dos, los trato como $20. El trato de pantalones es Nike y ACG, $1,500. Esto que lleva de la PAC, es como $20 pesos. Esto sube de Rob Simons, pero la que llame de precio es como $200, ¿verdad? Y este color es Chelsea Afe, $2,000 pesos. Muchas gracias. Miren, este papu se gastó $7,600 pesos en su outfit. No es el outfit más barato de todos. Tampoco el más caro. Pero sinceramente me gustó el estilo de este brother. Parece que va a hacer alguna colabo con J Balvin o Bad Bunny, no sé. No se ve mal, ¿saben? La verdad, los mejores outfits se van para la que compró su outfit con $800 pesos. Con muy poco dinero se ve muy decente. En segundo lugar también está la que compra ropa en la PACA. A pesar de ser una persona becada, con adversidades en la vida. A pesar de que tal vez ella no se está comprando el pinche cinturón feo Oddway de $250 dólares. Se ve muchísimo mejor y sin la necesidad de tener ese cinturón horrible. Y el tercer lugar va para este bro. Su outfit no es muy económico, que digamos. Pero se ve bien, se ve ok, se ve fresco. Y pues con este video podemos entender que, pues sí, todo es cuestión de gustos, ¿verdad? Pero sinceramente sigo sin entender el mundo de la ropa cara, de la ropa de lujo. Es bien difícil encontrar tanto ropa bonita, ropa que tú digas, ¡Ah, con esa me voy a ver bien perro! Y que al mismo tiempo te sientas cómodo. ¿Saben? Yo igual muchas veces he comprado, no sé, pantalones, playeras, sudaderas, tenis. Le digo, esas se me van a ver muy bien. Pero a la mera hora termino desechando esas prendas porque o ya engordé. No, bueno, ya fuera de los chistes de gordo. O siento que no me veo bien, siento que no me queda tal vez ese tipo de ropa. O tal vez no me siento cómodo, no sé, es muy difícil, es muy difícil ese mundo de la ropa. Yo sé que igual hay gente que les vale madres y salen a la calle con su playera de chivas, unos pantalones de mezclilla y unos zapatos. Acá el outfit más surrealista, tercermundista que te puedas imaginar. Quiero aclarar que le tengo mucho respeto a estas personas que compran su outfit en la paca y todavía hacen que se vea bien. O sea, eso a mí me parece increíble. La verdad, eso yo se los aplaudo. Porque al mismo tiempo, pues, reciclan, le dan otra oportunidad a la ropa de segunda mano. Entonces yo a esa gente le tengo mucho respeto. Y también le tengo más respeto a todas esas personas que no usan esa pinche gorra fea de gallos. No se pongan eso, bro. Os estaremos viendo próximamente. Cámaras, bye. Cámaras, bye.